La actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Regresamos en este rumbo de la mañana en vivo a través de Rumba 98.5 y Premium 101.1 en Santiago. También nos escuchamos en La Romana a través de la 93.7 y 93.5 para San Juan de la Maguana. También pueden, pues, vernos y escucharnos a través de www.rumba985fm.com en audio y video para la gente que nos sintoniza fuera del país. Vamos de inmediato con el comentario del hermano Manuel Cruz. Jóvenes, gracias a ustedes por la oportunidad. Miren, yo quisiera en el día de hoy compartir con todos ustedes un comentario a propósito de que el jueves pasado Yo leí aquí una encuesta, ¿verdad?, que me llegó En la que los números que reflejó esa encuesta, ¿verdad?, Daban al amigo Guido Gómez Mazara Con un 64.1 por ciento, ¿verdad?, de la preferencia del electorado perremeista De cara a las elecciones internas para presidir ese partido Y eso ocasionó que algunas personas me llamaran, otros me escribieran Preguntándome de esos datos Y a propósito de eso, yo me motivé a hacer un comentario En el día de hoy. Yo quisiera Reiterar Que esta es la segunda encuesta que yo veo Referente al proceso interno del partido Revolucionario Moderno En esa otra encuesta, pues, que yo vi El amigo Guido tiene un 66 por ciento Y los números, los demás, andan muy cercanos a los que yo leí aquí el jueves pasado Miren Yo recuerdo que hace casi un año Bueno, específicamente cuando Guido comenzó Con el tema de las conferencias Que tanto Elvin Castillo como yo Pues comenzamos, ¿verdad?, a analizar este tema Y empezamos a comentarles Algunos dirigentes de ese partido Y hasta algunos funcionarios Que opinaban sobre lo que estaba pasando Y recuerdo Que uno de ellos Pues dijo que Eso era una nimiedad Que eso no había que darle importancia Nosotros Habíamos esgrimido La tesis desde ese momento De que eso podía convertirse En un tsunami dentro del PRM Y recuerdo que ese funcionario Inclusive le dijo a mi compañero Que eso no había ni siquiera que darle mucha importancia Porque habían ejemplos Dentro del PRM De gente que Ni habla con las bases Ni recibe a nadie Ni Nada Y que cuando miden a esa persona Parece altísimo Por eso lo que Guido estaba haciendo Era una nimiedad Eso era una cosa que no tenía importancia Sin embargo, señores Hoy Se quiere admitir O no se quiere admitir La realidad es Que el amigo Guido Gómez Tiene los números Para presidir el PRM Así lo reflejan las encuestas Que uno ha estado manejando Y yo quiero decir lo siguiente Miren, para que no se piense Aquí Que yo estoy sirviendo de vocero De mi amigo Guido Si fuese Por mí Mi opinión Mi opinión ¿Verdad? Yo creo que El candidato Ideal En este momento No estoy diciendo Ni el bueno Ni el malo Ideal Quizás Para mí Si me pusieran Si me preguntaran Yo pienso que El magistrado Edi Olivares A quien queremos muchísimo Igual que los demás Son personas las que respetamos Sería la persona Ideal Ahora una cosa es Lo ideal Y otra cosa es Donde están los números Y yo pienso que sí Que los números los tiene Guido Ahora bien señores Yo sé que podrán Aparecer personas Que van A exteriorizar la tesis De que A Guido Quienes lo apoyan Públicamente Y lo promueven Son los peledeístas Porque buscan Sacar beneficio partidario Internamente En el PRM Crear divisiones Etcétera Si fuese así Entonces El caso sería peor Porque entonces Estarían ustedes Reconociendo De manera Implícita Que un partido Que está Socialmente Deteriorado Tiene la capacidad Hoy De generarle Una fracturación Interna Al partido De gobierno Si esa fuera La lógica Que ustedes Estuvieran Ingrimiendo Ahora yo quiero Decir lo siguiente Señores Miren Pregunto Esto que está Pasando con Guido Internamente Es un hecho Fortuito Es Guido Gómez Mazara La reencarnación De Peña Gómez Que ha acumulado Ese liderazgo En ese partido No Yo pienso Que no A él mismo Le externé Que lo que está Pasando en el PRM A mí me parece Y con mucho Respeto Al que disienta De mí No es que Guido Gómez Se convirtió En el máximo Líder De las bases De ese partido No Es que yo pienso Que más No sabría Cuantificar El número Exacto De personas Que le apoyan Le apoyan No a favor De él Sino Como Expresión Contraria A las autoridades Internas Que en ese momento Están en ese partido Y repito Con mucho respeto A las personas Que están en este momento Dirigiendo ese partido Que me parecen Profesionales Valiosos Ahora Hay una realidad Insoslayable Y es que Un grupo allí Se siente Despreciado Un grupo allí Se siente Marginado Un grupo allí Se siente Que después De haber hecho Su trabajo Pues se enquistaron En el poder Un grupo de popis Y un grupo de oportunistas Que ellos nunca lo vieron Eso es lo que sienten ellos No lo estoy diciendo yo Y esa es la razón Por la que entonces Han hecho Causa común Con Guido Gómez Que se sentó Que es un hombre Que tiene experiencia De estado Se sentó a analizar Y ha hecho empatía Cognitiva y afectiva Con ese segmento Poblacional Por esa razón Señores Yo pienso que El PRM ahora Tendrá Tendrá su primera Prueba de fuego Porque Primero Mucha gente Apostó Y yo sé que fue así De que Guido En algún momento Se iba a quitar Si le faltaban Un cargo Le faltaban Cualquier cosa Ahora A mí mismo Me expresó él Que no está interesado En nada de eso Que lo único Que busca es Competir Es lo único Espacio de participación Y yo he dicho Señores Miren Los reclamos Por participación Y democracia Interna En los partidos Se parecen mucho A los mecanismos A los procesos De erupción De De los volcanes En erupción Cuando eso dice Voy por ahí Y si ustedes quieren O entienden Que yo estoy equivocado Lo único que deben hacer Es hacer una pequeña Retrospectiva Y ustedes se van A dar cuenta Que los conflictos Del PRM Otrora PRD Que no se pueden desligar Porque tienen una relación Indisoluble Que es endógena Lo he dicho Los partidos son su gente Y la militancia De ese partido Es el mismo PRD Si ustedes analizan Eso ustedes se van A dar cuenta Que desde la casa De los Maynardi El PRD Hoy PRM Es eso mismo No es otra cosa Entonces ¿Qué significa esto Señores? Que si ustedes Bloquean a Guido Como hay gente Que ha estado expresando Que lo va a hacer Y yo repito Yo no estoy diciendo aquí Que Guido sea el bueno Yo no estoy diciendo aquí Que Guido sea el malo Ese no es mi problema Eso tendrán que decidir Los PRMistas Yo estoy analizando Una realidad política Que tiene ese partido Es lo único Yo no tengo preferencia Porque yo ni siquiera Soy de ese partido Ni me interesa Ni voy a votar En ese proceso tampoco Ahora bien Si ustedes Se encarrilan Por ese camino De bloquearlo Porque mucha gente Ha dicho Que él no tiene sentido De cuerpo Me lo han expresado A mí mismo Que él lo que busca Es llegar a la presidencia El partido Para después Lanzar un proyecto Presidencial A mí mismo Me expresó Guido Que no tiene Proyecto presidencial Por lo menos Por ahora A mí mismo Me lo expresó Segundo Han dicho personas Ahí que es un incontrolable Que es un individuo Un esquirol Un sinnúmero De elementos Repito Eso tiene que decidirlo El PRM Eso a mí no me importa Ahora yo quiero Que ustedes Se hagan las siguientes Preguntas En caso de que ustedes Tomen ese camino La primera pregunta Que ustedes deben Hacerse es Si ustedes Bloquean a Guido Con eso Ustedes van a subsanar Esa fracturación interna Que ustedes tienen De reclamos sociales Ahí dentro Solo con eso O sea Bloquearon a Guido Hoy Y ya mañana Está resuelto Ese problema Yo pienso que no Ahora yo le dejo La pregunta a ustedes Esa es la primera pregunta Segundo señores Si ustedes Bloquean a Guido Ustedes podrán evitar Que ese FAO Se le pegue al presidente Porque todo el mundo Va a entender Que si lo bloquean Lo bloquearon Desde el poder Y quien ostenta el poder Todo el mundo sabe Quien es Tercero Ustedes consideran Que un partido Que nació Precisamente Porque tenía Un tema De conflicto Interno Buscando espacios Democráticos Con ese conflicto Con Miguel Vargas Ahora pueda propiciar Una Ruptura Con ese criterio Democrático También Yo pienso que no También Pienso yo Pero allá Ustedes Y también Que es la pregunta Más importante Señores Yo pienso Ustedes creen Que si lo bloquean A él Él se va a quedar El brazo cruzado Ustedes creen Que eso es así Que la política Funciona de esa forma Porque en política Al que le tiran Responde Y lo más importante Después de eso Ustedes creen Que ese proceso No pudiera estar Afectando El más importante Que viene después De eso Que es el proceso De la reelección Yo le dejo Todas esas preguntas A ustedes Para que ustedes Se las hagan Y solo les recuerdo Solo les recuerdo Con mucho respeto Que esos mismos Mecanismos Ese mismo libro Que ustedes Están intentando leer Fue el libro Que leyeron Sus antecesores Y ya ustedes Ven Hoy donde Los ha colocado La historia Ustedes sabrán De ahí en adelante Rumbo de la mañana Que leyeron Que leyeron Que leyeron